Y seguimos, esto es Diviértete Muchas gracias familia por estarnos invitando a su siesta Recuerden nuestras páginas www.magualver.com.mx Lado divertido es www.ladodivertido.com Mago Richard Es www.magorichard.com.mx Muchas gracias por invitarnos a su siesta Yo voy a dejar ahorita el programa al Mago Richard Ya me voy a una de sus fiestas, así que gracias Se queda con el Mago Richard Nos vemos Efectivamente se va corriendo el alber Ahorita un evento, pero que creen Seguimos con el programa Y tenemos Magia de Close-Up A ver digan Y la Magia de Close-Up Quien creen, pues viene nada menos que Con el Mago Paulino Aplauso para el Ok, ya estamos aquí con el Mago Paulino Ya nos va a mostrar una magia muy padre Muchas gracias por la invitación Tenemos aquí un paquete de cartas que vamos a extraer de la caja Para este juego vamos a ocupar un 4, un 2, un 3 Y vamos a ocupar también Un As Ok En Estados Unidos acostumbran mucho este juego Se llama el Tricarmón Se trata de seguir una de las cartas En este caso vamos a hacerlo con el As Ponemos el As, el 2, el 3 y el 4 Fíjate bien ¿Mande usted? Ahí está bien, ahí está bien Gracias Fíjate bien, el 4 Lo volteamos Tenemos el 3 Ajá El 2 2 Y por último el As El As Ajá Quiero que no pierdas de vista el As Ajá ¿Sí? Sí, ok Aquí lo tenemos en la parte central Ajá No lo pierdas de vista ¿Dónde quedó el As? Aquí Ay, estás muy lista Muy lista, muy lista Y ché Vale luego Lista ¿Dónde quedó el As? Aquí A ver, déjame Ah, mira que está muy lista Está muy fácil con una carta, ¿verdad? Ajá ¿Qué tal si le agregamos una más? Ay, ok Le agregamos una más ¿Sí? Ajá Fíjate bien Lista Ahora dime dónde quedó el 2 Ay, Dios Aquí No, porque si me dices el As A todas le atinas, mira ¡Guau! ¡Buen aplauso para el Mago Paulino! Gracias, gracias Ahora vamos a hacer lo siguiente Voy a tomar Los 4 Ases Se está diciendo el soltido Un As rojo Ajá Otro As rojo Un As negro Ajá Y por último el mismo As que seguimos, ¿no? Sí 1, 2, 3, 4 Y vamos a tomar 1, 2, 3, 4 cartas Vete bien que son 4 Sí Voy a tomar el primero de los Ases que está aquí Ajá Un chasquidito Y no lo vas a creer A ver Sube Ahí está ya Lo colocamos aquí ¡Guau! Son 4 cartas Aquí tenemos el tercero Lo tomamos aquí Chasquidito ¿Y qué crees? ¿Qué? Volvió a subir ¿Eh? Aquí tenemos, mira Son 4 todavía, ¿no? No hay más, ¿eh? El tercero Aquí está el tercero Ajá Ese todavía no sube Ya subió Aquí está ¡Guau! ¿Eh? Ahora fíjate bien Lo que vamos a hacer Vamos a darle vuelta a esta carta Ahora lo vamos a hacer más difícil Ok Lo hicimos con 2 cartas Subí a la parte superior Ahora lo vamos a hacer con toda la baraja Aquí está Vamos a ver Un cortecito Ahí está Ajá Y Aquí está ¡Guau! Ahora fíjate bien Ya no lo voy a poner en la parte de abajo Lo voy a poner más o menos aquí al centro Ajá Le damos cuerda Y sube ¡Guau! Ahí está El hace de corazón Ándale Este otro, mira lo que vamos a hacer Dejo caer todo un montón Y sube Y el hace diamantes Eso Este otro lo vamos a poner más o menos a media Ajá Aquí Vamos a ver si sube Déjame ver Ya subió Pero Ah, subió al número 8 Vamos a ver Fíjate bien 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ¡Guau! Ahí está El hace de trébol Estos son los haces canguro Y hemos terminado por este día Muchas gracias Issel por asistirme No, no, no Estuvo súper padre Yo quiero que te den un aplauso al mago Paulino Gracias, gracias Que conste que las cartas estaban en medio, eh Si no, aquí no No hubo ni trampa, ni truco, nada Esto es magia pura Y yo sé que a toda la gente en casita le interesaría Llevarte a sus fiestas Así que ¿En qué número te pueden encontrar? En el 36 45 04 40 Tienes ahí A tus órdenes El servicio del mago Paulino Para fiestas infantiles Y lo que quieran Despedidas de soltera Eventos especiales Perfecto Es para toda la familia Si lo quieren llevar a su fiesta Ahí están Los números están apareciendo en pantalla Y seguimos con más Aquí en tu programa Diviértete con el mago Albert Y ¡Lado divertido! Hola, ¿qué tal? Yo soy su amigo El mago Richard Y yo El perrito Tom Nos encontramos recorriendo el zoológico Oh, sí Hay muchos animalitos ¿Qué me ves? Oh, nada, nada, nada Mira, un elefante Que pertenecen a los paquidermos ¿Qué es eso? Que son de piel gruesa y mucho peso Los paquidermos más conocidos son El rinoceronte El hipopótamo Y el elefante Entonces El elefante se parece A una almohada ¿En qué se puede parecer a una almohada? Pues que el elefante es paquidermo Y la almohada es paquiduermas Ah, mi Tobin Ya, déjate de cosas Mejor cántales una canción Bueno Y dice así Un elefante Se columpiaba Sobre la tela de una araña Y como vieron Que resistía Fueron por otro elefante Dos elefantes Se columpiaban Sobre la tela de una araña Y como vieron Que resistía Fueron por otro elefante Dos elefantes Se columpiaban Sobre la tela de una araña Y como vieron Que resistía Fueron por otro elefante Un elefante Iba recorriendo la selva En eso se encuentra una hormiguita Y le dice Ay hormiguita, hormiguita Que pena me das Mira nomás Mira nomás Que patitas En cambio yo Que patitas Mira nomás Hormiguita Que cuerpecito En cambio yo Mira Que cuerpezote Y entonces La hormiguita Se le queda viendo Y le dice Es que Es que He estado malito Cuatro elefantes Se columpiaban Sobre la tela de una araña Y como vieron Que resistía Fueron por otro elefante Pero llegó uno Tan gordo Tan gordo Que rompió la tela araña Y se acabó la canción Y seguimos aquí En su programa Diviértete Y que creen Les tenemos Un baile bien bonito Del grupo Danzaré Verdad Y tenemos sus integrantes ¿Cómo te llamas Reina? Daniela Daniela ¿Tú? Per Per ¿Y tú? Jackie ¿Y tú? Valeria Valeria Muy bien Pues ellas nos van a mostrar Lo que saben Y lo saben hacer Muy bien Aplauso para el grupo Danzaré Pero ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? You light up my world Like nobody else The way that you flip your head Gets me overwhelmed But when you smile at the ground It ain't hard to tell You don't know Oh-oh You don't know you're beautiful If only you saw what I can see You'll understand why I want you so desperately Right now I'm looking at you And I can't believe You don't know Oh-oh That's what makes you beautiful Vamos a un corte comercial Diviértete Diviértete Llegó el momento de que tu fiesta se llene de muchísima diversión Pues nosotros Lado Divertido Además de llevarte un show con la música de tus artistas favoritos También tenemos para ti Juegos en equipo El twister gigante Y la feria que incluye pulpos y burritos inflables Canicas, minigolfito Y mucho más Lado Divertido Es tu mejor opción Diviértete con el Mago Albert Con los juegos Con la magia Con la música Y con todas las sorpresas que te tenemos Pregunta por el paquete de Mago y Payasitas A un super precio Llámanos 3344-9114 O bien en www.magoalbert.com.mx ¡Diviértete!